Chicos, se acerca ya la pretemporada y con ello la temporada y por lo tanto tenemos que hablar de las posibles alineaciones del Real Madrid. Porque con la llegada de Mbappé y la salida de Toni Kroos todo puede cambiar muchísimo, pero muchísimo. Pero de todas maneras os quiero decir una cosa, antes de empezar con todas estas alineaciones que os pondré, mis posibles alineaciones y lo que haría yo si fuera Carlo Ancelotti con el once que hay, bueno, con la plantilla entera que hay. Yo veo a la gente muy nerviosa con esto de Real Madrid. Tranquilos, realmente la llegada de Mbappé, porque ¿cómo vamos a jugar arriba? ¿Dónde va a poner a Mbappé? Delantero centro no rinde. Vinicius solo puede poner izquierda. Chicos, la llegada de Mbappé nos da muchísima versatilidad. Es verdad que va a tener que sentarse gente que a lo mejor no está acostumbrada a sentarse o que no espera hacerlo, pero eso es lo que tiene ser un equipo competitivo. Hay que ganárselo. Llega Hendrik, Rodrigo Peligra, en el medio, bueno, está Valverde, está Bellingham, está Cho Amení, ¿qué pasa con Kamavinga, qué pasa con Arda Guller, Brahim Díaz? Es importante tener en cuenta que es eso, tío, que es un equipo competitivo y que nos da muchísima rotación y muchísima movilidad en cuanto a las alineaciones. Así que, sin más dilación, vamos directos a lo que para mí serían las mejores tres posibles alineaciones con sus jugadores, evidentemente, con el once titular, si todos están bien, disponibles, están en buena forma, y con las rotaciones posibles. Vamos para allá. Ojo, que este vídeo está patrocinado por Mecarreira. ¿Te imaginas poder ser un ojeador de verdad? Que pueda captar futuras promesas o jugadores de talla mundial y encima pueda sacarle rendimiento económico. Pues quédate un momentito que te lo pienso explicar muy fácil. Te dejo el link en la descripción por si quieres ir entrando y darle una ojeada. Mecarreira es una web donde podrás invertir en todos los jugadores que hayan en la plataforma y poder sacar dinero a través de su rendimiento. Que sí, que sí, que es como si compraras acciones de una empresa, pero en este caso, de jugadores de fútbol. Extenso mercado de jugadores, mercado en tiempo real. Es decir, que si un jugador que tú tienes despunta, vas a verlo reflejado en tu balance. Y muchas cosas más. Hay hasta liguillas con todos los inversores que hay dentro de la plataforma con premios al final de temporada. Incluso hay artículos desde balones de fútbol a entradas en partidos señalados. También existe la votación comunitaria. Es decir, que los aficionados tienen voz y voto en la introducción de nuevos jugadores a la plataforma. Entra, ingresa, compra jugadores que creas que puedan despuntar y gana dinero con Mecarreira. Así que ya sabes, muéstrame tus mejores scouting. Seguimos con el vídeo. Esta sería, para mí, la primera alineación de Real Madrid o la posible alineación de Real Madrid con lo que serían para mí los titulares, ¿vale? Sí o sí, si no hay nadie lesionado y que estén bien de forma, ¿vale? Vamos a meternos en el papel de que están en su buena forma, que están jugando bien y que no están lesionados, ¿vale? Esta sería, para mí, la primera alineación con la que venimos viendo jugar. O sea, así ha jugado el Madrid este año. El único cambio que haríamos, evidentemente, sería Camavinga por Toni Kroos, ¿vale? Y Mbappé por Rodrigo, explico. En la portería volvería a Thibaut Courtois, eso no hay ningún tipo de duda. Carvajal tiene el, vamos, posición vitalicia en ese lateral derecho. Sabemos que aquí puede jugar Lucas Vázquez. Los centrales, para mí, titulares serían Militao y Rüdiger. Como suplentes tenemos a Álava y a Vallejo. Y de lateral izquierdo se ha ganado absolutamente el puesto Mendy. O sea, yo Mendy, que lo emitía cera, ahora Mendy para mí es indiscutible. Espero que no se lesione, porque es lo malo de Mendy, que se lesiona. Y luego tendríamos a Fran García. Pero bueno, es Mendy clarísimamente. Yo jugaría de pivote con Chuamení. Lo tengo claro. Si Chuamení está bien, prefiero a Chuamení que a Camavinga de pivote. Lo tengo muy claro. Luego de volantes, Valverde por la derecha, evidentemente, como hemos estado viendo este año. Y en este caso aquí pondría Camavinga por la izquierda. En vez de poner a Toni Kroos, pondría Camavinga. Que aquí Camavinga me pega que te cagas de bien. Porque Camavinga aquí me gusta mucho. Es un tío que se atreve, es un tío que, bueno, se la juega. Pero que se la juega aquí, que se la sigue jugando igual, como hemos visto muchas veces. Me la lía cada dos por tres. Que se la juega aquí me gusta. Y luego, evidentemente, de media punta, de enganche, de falso nueve, lo que queráis llamar. A Belinga, ¿vale? Eso no hay ningún tipo de duda. Luego Vinicius, evidentemente, como ha estado jugando. Y aquí yo pondría Mbappé. Sí, yo pondría Mbappé. En esta alineación, evidentemente, con la llegada de Mbappé, el que a mí se me cae es Rodrigo. Sobre todo, además, con la temporada anterior que ha hecho. Que ha sido una temporada muy mala. No ha sido ni de lejos la temporada anterior que nos tenía acostumbrados. O incluso con el año que ganamos la Champions, en 2022. O sea, la anterior, me refiero. No esta anterior que hemos acabado de acabar, sino la otra. Para mí, se me cae Rodrigo. ¿Te puede fallar Mbappé aquí jugando por la derecha? Da igual. Mbappé puede jugar donde quiera. Prefiero mil veces a Mbappé en la derecha que a Vinicius. Creo que Vinicius se queda un poquito mal en ese sentido. Mbappé le pega mucho mejor con la mala. Creo que tiene mucha mejor definición. Yo dejaría a Mbappé en la derecha. Esta sería una de las alineaciones que podría jugar yo con el Real Madrid con lo que tenemos. Podríamos cambiar, bueno, Chouameni. Es que ya os digo, es muy versátil esta misma alineación. ¿Por qué? Porque, oye, que Bellingham tiene que descansar, pues Rodrigo de falso no de. Va a ir como niquelao. Que Mbappé tiene que descansar, puede jugar Rodrigo. Puede jugar Hendrik, puede jugar en vez de Vinicius Mbappé ahí y Hendrik a la derecha. Bellingham descanso, jugar aquí Rodrigo. Earda Guller por Valverde. Hay mucha versatilidad en la alineación del Madrid. Es verdad que sientas en el banquillo a jugadores que, joder, duele sentarlos. Porque están en un momento muy bueno. O han tenido y tienen un nombre ya en el Real Madrid, como por ejemplo Rodrigo, ¿no? Pero sientas a Earda Guller y dices, joder, ¿no? Pero esta sería una de las alineaciones que veo más completas para el Real Madrid y que ya se viene jugando. Y el único cambio sería, evidentemente, Kamavinga por Toni Kroos y Mbappé, en este caso, por Rodrigo. Vamos a ver la segunda posible alineación con la que jugaría yo con el Madrid que tenemos. Esta sería la segunda alineación, chavales. A mí esta me gusta una locura, chavales. Un 4-3-3 de manual, como veníamos jugando antes de que llegara Bellingham, clarísimamente. ¿Cuál es el problema? Que Mbappé tendría que jugar de delantero-centro. Pero ya lo ha hecho y si lo tiene que hacer el Madrid, lo va a hacer. Que nos ha tenido 70 años esperando. Ahora que se aguante. Fin de la historia. Volvemos a lo mismo. La defensa no cambia absolutamente nada. Thibaut Courtois a portero, Carvajal por la derecha, Militao y Rudiger de centrales y Mendy por izquierda. Luego jugaría con un pivote, como ha estado jugando el Madrid, que sería para mí Chouameni. Y luego jugaría con dos enganches, que son Valverde y Bellingham. Bellingham jugaba aquí en el Borussia Dortmund. Nosotros lo hemos puesto en media punta. Pero Bellingham jugaba aquí. Por lo tanto, realmente, lo estamos poniendo en la posición que es. Su posición natural. Oye, que no juega Valverde, que no juega Bellingham. Puede jugar Daguller, puede jugar Camavinga, puede jugar... Bueno, está Ceballos también, pero bueno, Ceballos no va a jugar, evidentemente. Y luego arriba entraría Rodrigo por el extremo derecho. A Malas incluso podría jugar Valverde de extremo derecho otra vez. Y estar, entrar a Daguller o Brahim Díaz. Recordad que tenemos a Brahim Díaz. O sea, tenemos un montón de versatilidad. Mbappé de punta y Vinicius por la izquierda. Pero es que pueden cambiar muchísimas cosas. Rodrigo se puede venir a la izquierda para que Vinicius descanse. Puede jugar Hendrik por la derecha. Puede jugar Hendrik de delantero centro. Puede jugar Brahim Díaz por la derecha. O sea, esta alineación a mí es la que más me convence más que ese 4-4-2. ¿Por qué? Porque Vinicius vuelve a su posición natural. Bellingham va a su posición natural. Entra Rodrigo. Mbappé está acompañado con dos jugadores más. Lo que le convierte todavía en más peligroso. Y la línea defensiva del bloque bajo es igual. Igual que la alineación que llevamos con la de antes. Igual que ha jugado Madrid año pasado. Y aquí podría entrar Rodrigo. Podría jugar Brahim Díaz por la derecha. Podría jugar Hendrik de delantero centro por la derecha. O sea, esta está muy bien. A mí esta me gusta mucho. Para mí es una de las mejores ahora con Bellingham y Mbappé. Porque sí que es verdad que a Bellingham lo quitas de media punta. Pero lo pones en su posición natural. La que juega con el Borussia Dortmund. Y pones a Mbappé de delantero centro. Que sí, Mbappé es extremo izquierdo. Pero bueno, te puede jugar aquí sin ningún problema. Y vuelvo a decirte lo mismo. Vinicius descansa. Pones a Mbappé por la izquierda. A Hendrik delantero centro. Tenemos un montón de historias, tío. Y evidentemente estoy de acuerdo con Murcia Cule. Habrá que ver cómo lo hace en la pretemporada. Pero yo poner de primeras a Hendrik titular. Hombre, pues no lo sé. A lo mejor ahora se pone a jugar la pretemporada. Y se nos caen los huevos al suelo, ¿no? Y entonces tiene que salir sí o sí, ¿no? O sea, esto veremos la pretemporada. A ver cómo juegan, ¿eh? Y luego tenemos esta. A mí esta también me gusta muchísimo, chavales. Muchísimo. Un 4-3-3. Pero que en verdad es con dos pivotes. Es decir, un 4-2-1-3. Esta me gusta mucho. También mucho. Juegas con la misma defensa. Pero en vez de jugar solo con Chuameni de pivotes. Juegas con Chuameni, Kamavinga y Bellingham. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? No es un doble pivote como tal. Es como jugaba Toni Kroos. Es decir, Chuameni, pivote defensivo. Y Toni Kroos, en este caso Kamavinga, un pivote defensivo. Más suelto, ¿vale? Más sueltecito. Más viniéndose aquí un poquito. Como si fuera una especie de, ¿cómo decirlo? Una diagonal. Chuameni aquí, Kamavinga aquí y Bellingham aquí. Y Bellingham sería el enganche. Luego arriba, volvemos a lo mismo. Vinicius a la izquierda. Mbappé de de anteo centro. Y aquí Valverde podría volver a la posición que tenía anteriormente, que era extremo derecho. ¿Qué pasa con Valverde? Con esta alineación, el dezmado es Valverde. ¿Valeverde podría jugar de pivote defensivo? Sí. Es un jugador que tiene un perfil muy defensivo, muy trabajador. Pero perderíamos uno de sus virtudes, que es la llegada a campo rival, la transición ofensiva. Si está de pivote defensivo, lo estamos alejando demasiado, demasiado del área. Entonces, de media punta no me cuadra ni de coña. Tienes que jugar de extremo. No es la mejor posición para mí. Creo que Valverde engancha mucho con, en vez de doble pivote, un pivote y jugar con, bueno, dos volantes, ¿no? Y luego, a lo mejor, un media punta. O jugar un 4-3-3 habitual con un pivote. Valverde aquí y Bellingham aquí. Pero es verdad que los demás se colocan en sus posiciones. Bellingham ya ha jugado de media punta este año. Y hay opciones, porque Valverde también puede descansar. Puede jugar aquí Hendrik. Puede jugar Ardaguller. Porque, claro, el tema es que con esta alineación sí o sí pones a muchos jugadores fuera de la posición. ¿Por qué? Porque estás jugando con un doble pivote que realmente pivotes naturales solo tienes dos. Que es Chomeny, Camavinga. Esto lo podrías jugar en algún partido muy puntual, ¿sabes? Muy ocasional, porque te lo pide el partido. Porque jugas contra un equipo en el que te va a hacer mucho daño en el medio campo. Como, por ejemplo, el City, que en su momento Ancelotti quiso jugar un doble pivote. Pero lo jugó Fadal, porque Toni Kroos, de doble pivote, pues defensivamente no cumple en ese aspecto. Y nos metió en 4-0. Pero podías hacerlo, porque en ese momento es un partido en concreto. Si hace falta, pues, no sé, sientas a Valverde o lo pones de extremo. Luego haces cambios y demás. Y juegas doble pivote. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Valverde tiene que jugar otra vez fuera de su posición. Ardaguller tiene que jugar otra vez fuera de su posición porque no es extremo. Puede jugar pero no es extremo. Y estás poniendo a un medio en un extremo, o sea, en una posición de extremo, cuando hay un montón de extremos ya. Yo, sinceramente, esta es la que más me gusta. ¿Por qué? Es verdad que hay Kamavinga, pero Kamavinga no está siendo titular. Pero tú tienes una posición donde estás jugando con un pivote defensivo que tienes dos pivotes defensivos. Es decir, Chuameni sería tu pivote defensivo. Y a malas podrías poner si Chuameni no está a Kamavinga. O si Chuameni no está bien de forma. O lo que sea, a Kamavinga. Juegas con Valverde en la posición donde ha estado jugando todo el año. Donde ha demostrado que es mucho mejor que de extremo. Y pones a Bellingham en su posición natural. Vale, ya no tiene enganche, pero es Bellingham. Bellingham va a llegar al área jugando en esta posición. Y luego, arriba, puedes hacer lo que quieras. Vinicius por la izquierda. Mbappé en el centro, Rodrigo por la derecha. Mbappé por la izquierda, Hendrik delantero centro. Y por la derecha, Brahim Díaz. Yo qué sé. Mbappé por la izquierda, Rodrigo de delantero centro. Y por la derecha, Arda Guller. Bueno, o Brahim Díaz, porque yo Arda Guller lo pondría por Valverde. Hay muchísimas, muchísimas opciones si jugamos con el Real Madrid en esta tesitura. Yo creo, ¿eh? O sea, yo creo que esta podría ser la mejor alineación. Volver al 4-3-3. Y si no, pues tenemos la que hemos comentado al principio. Ese 4-1-1. O sea, perdón, ese 4-4-2. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Para mí sí que entraría Camavinga. Porque juegas con dos volantes. Y aquí creo que Camavinga es titular indiscutible. Pero luego juegas con dos delanteros centros. Vinicius y Mbappé. Vinicius y Mbappé. No te queda otra cosa que jugar con Vinicius y Mbappé. Bueno, puedes jugar con Hendrik. Puedes jugar con Rodrigo. Pero claro, para mí los dos titulares indiscutibles arriba son Vinicius y Mbappé. ¡Suscríbete al canal!